La película Jumanji, Bienvenidos a la Jungla, se mantuvo líder de la taquilla norteamericana, desplazando al más reciente episodio de la Guerra de las Galaxias en su tercer fin de semana en las salas. Jumanji, que da continuidad a la popular película de 1995 y es protagonizada por Dwayne Johnson, recaudó 36 millones de dólares este fin de semana y acumula 244,4 millones a pesar de haber sido blanco de duras críticas. El filme de Jay Kasten, sobre cuatro adolescentes que se encuentran dentro de un videojuego sobre el mundo Jumanji, acumula a nivel mundial 500 millones de dólares y comenzará a exhibirse en el mercado chino el próximo fin de semana. En segundo lugar se situó la película de terror Incidus, La Última Llave, con 29,3 millones y en el tercer puesto, Star Wars, sumó 23,6 millones este fin de semana.